Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga más, quien vive, a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Me gozo hermanos, nuevamente de este privilegio que el Señor me está dando en esta noche, a veces me pregunto yo, quien soy yo, quien soy yo, para que el Señor me use de esta manera. Le digo yo, Espíritu Santo, quien soy yo, si tú me sacaste de lo más pil y de lo más despreciado, me sacaste de las drogas, me sacaste del alcohol, me sacaste de la fornicación, me sacaste del adulterio, me sacaste de la marihuana, me sacaste de la cocaína, quien soy yo, quien soy yo, Santo Espíritu de Dios, para que tú hayas puesto tu mirada en mí, quien soy yo. ¿Quién soy yo para ti? Yo era súper orgulloso hermanos, súper orgulloso, altanero, prepotente. Donde me paraba yo, yo sentía que nadie se podía parar enfrente de mí. Pero todos tenemos un día, hermanos, y ese día me tocó a mí. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Podré con esa carga? ¿Podré con eso que tú tienes planificando y has venido planificando? Para mí yo no entendía nada, pero yo me gozo, hermanos, hoy en día, como el Espíritu Santo día a día me va mostrando cosas nuevas. Y sí se puede, claro que sí se puede, porque para Dios no hay cosas imposibles. Los que hacemos las cosas imposibles somos nosotros. Nosotros somos los que endulzamos nuestros corazones. Nosotros no queremos abrirle el corazón a Dios. Sabemos que Él es el dador de la vida, que Él nos formó con sus propias manitos. Pero nosotros no queremos. No queremos, hermanos. No queremos someternos a la verdad. No queremos. ¿Por qué estoy en este nivel? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios me usa a mí? Porque la obediencia. Dios honra a los que le honran. Y yo me gozo, hermanos, verlos aquí a ustedes, sedientos de la palabra de Dios. Pero quiero decirles que Dios no solo quiere oidores. Dios no solo quiere oidores. Dios quiere hacedores. Es bonito, hermanos. Sed de Dios todos tenemos. Pero ya cuando nos tocan el tema de ya someternos, nos preocupamos por el desierto terrenal. Y dejamos a un lado el desierto espiritual. Nosotros somos capaces de vender casa, carros, bienes, por irnos para aventurar a Estados Unidos, no sabiendo lo que nos puede pasar en el desierto. Ese desierto también es duro, pero es pasable. Déjeme decirle. Ese desierto es duro, pero es pasable. Pero hay un desierto que es mucho más duro, pero es mucho más placentero. Las bendiciones, usted no las va a encontrar en Estados Unidos. Déjeme decirle para los que están ahí pendientes, los que están ahí pensando que cuando me voy, que cuando me depositan el dinero, que cuando, que cuando el coyote me... No, amigos, amigos y amigas que están aquí, ese no es el plan de Dios para su vida. Déjeme decirle que el plan de Dios es que usted lo busque. Cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted venda sus cosas y va a arriesgar allá al desierto, a morir por un tren. ¿Cuántos sabemos que han perdido la vida en ese desierto? ¿Cuántas mujeres violadas? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas cosas? Y no tenemos nada seguro. El que esté en Estados Unidos no está nada seguro de que va a permanecer allá. Amén. La gloria sea para Dios. Así que, hermanos, Dios quiere obrar en ustedes en esta noche. Dios quiere que le abran su corazón. ¿Cuántos quieren abrirle el corazón a Dios hoy? Vamos a ver. ¿Cuántos quieren abrirle el corazón a Dios? Que se levanten esos sedientos, que se pongan de pie. Pónganse de pie a los sedientos. Los que tienen sed. Los que quieren beber de ese manantial, del agua de vida. Los que están sedientos. Levántense, por favor. Levántense. Levántense. Gócense en el Señor. Levántense. Levanten las manos a los que están sedientos. Levanten las manos a los que están sedientos. No me miren a mí. No me miren a mí. No me miren a mí, que yo solamente soy un instrumento del Rey. No me miren a mí. Vean para arriba. Allá. Allá está la gloria. Arriba. Arriba. Arriba está la gloria. Allá está la sanidad. Allá están las bendiciones. Allá está la gracia. Arriba. Es arriba donde hay que voltear a ver. No volteemos a ver a los lados, porque en los lados lo que hay es suciedad, corrupción, prostitución, vicios. Volteemos a ver al Rey allá arriba. Allá está Él viéndonos ahora en este momento. Él aquí está. El Espíritu Santo está con nosotros. El ojo de Jehová está sobre nosotros en esta noche, hermanos. No endurezcamos nuestros corazones. Dígamosle, Señor, dígale. Cierre los ojos y dígale, Señor, Señor, dígale. Mire a los ojos. Abra los ojos. Cierre los ojos. Mire para arriba. Y dígale, Señor, dígale. Yo te amo, dígale. Dígale, Cristo, yo te amo, dígale. Cristo, yo te amo. Yo te agradezco por todo lo que has hecho con mi familia, dígale. Con mis hijos, con mis hijas. Yo te agradezco, dígale, por mi salud. Te agradezco por cubrirme de todo espíritu de enfermedad y de toda sombra de muerte. Háblele al Señor si Él lo escucha. Él lo escucha. Él está pendiente de usted. Él está pendiente de que usted se humille a Él. Nos cuesta doblar las rodillas. Nos cuesta. Nos cuesta bailar. Nos cuesta danzarle al Señor. Pero Dios tiene el control de todo. Aleluya. Un aplauso para el Señor, hermanos. Que sea para Él, no para mí. Yo no soy nada. Yo no soy nada. Dios quiere hablarles en esta noche. Dios quiere hablarles en esta noche. Amigo, tú que estás allá afuera. Tú que estás allá afuera. Yo pasé por esa situación. Aunque digas que le quieres cerrar los ojos a Dios, no podrás. Amigo que estás afuera. Yo sé que tú estás escuchando. Porque no estás ahí sentado porque tú quisiste. Déjame decirte que tú estás sentado ahí porque el Espíritu Santo te ha traído. Todos los que están sentados allá afuera y están escuchando la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. No miremos que el enemigo anda haciendo estragos, que el enemigo no perdona. El enemigo quiere destruirte como lo quiso hacer conmigo. Amigo, humíllate al Señor. La calle no te va a dejar nada. La calle solo te va a dejar miseria y pobreza. Aleluya. Bendito sea Dios. La honra y la gloria sea para el Señor, hermanos. Vamos a dejarlo con una palabra. En el nombre del Señor. Miren cómo es el enemigo. Tenía aquí la palabra y ya me la quitó. Aleluya. La gloria sea para Dios. Y dice la palabra en Proverbios 15, 3. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y el pueblo de Dios dice? ¿Y el pueblo de Dios dice? Aleluya. Dice, los ojos de Jehová. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Mirando a los malos y a los buenos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Los ojos de Jehová, dice, están en todo lugar. Mirando a los buenos y a los malos. Aleluya. Bendito sea Dios. También tenemos otra palabra por acá, hermanos. En el Salmo 139, versículo 4. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y a tu Jehová lo sabes todo. ¿Qué le podemos esconder nosotros a Dios, hermanos? Es buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué le podemos esconder nosotros a Dios? ¿Qué le podemos esconder nosotros a Dios? ¿Qué le podemos esconder nosotros a Dios? Así que los equivocados, ¿quiénes somos? Nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que hacemos las cosas bien. Pero esas cosas no se ven. No se ven. Dios los ama, hermanos. Y Él tiene compasión y misericordia a nosotros todos los días. Pero tenemos algo en común que es un enemigo que no duerme tampoco. ¿Qué se quiere que usted se vaya de la mano con Él? ¿Qué se quiere que usted se vaya de la mano con Él? Él no quiere irse solo. Él sabe que tiene un tiempo. Él sabe que tiene un tiempo. Y Él no quiere irse solo. Él quiere irse, si es posible, con el pueblo de Dios. Cuando usted decide cambiar su vida y entregársela a Cristo, usted no tiene un enemigo. Tiene enemigos. Número uno. Su propio yo. Su propia carne. Ese es su enemigo, número uno. Ese es el enemigo que usted tiene que vencer. Su propio yo. Su propia carne. Cuando usted ya tiene la unción de Dios. Cuando usted ya es sellado y baptizado por el Espíritu Santo. Usted ya, ya esos espíritus impuros que lo perseguían, los brujos, ya se fue. Solo manténgase orando y creyéndole a Dios. Y el enemigo huye de usted, de su casa, de su familia. Y por ende lo protege. Pero el enemigo número uno suyo. Es su propia carne. Los propios deseos infructuosos de la carne. Díale no. A toda obra infructuosa de la carne. A todo deseo infructuoso de la carne. Dígale no. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Dios es poderoso, hermanos. Dios es poderoso. Y Dios quiere obrar en la vida de cada uno de ustedes. Pero allá nosotros. Allá nosotros de lo que nosotros realmente deseamos. Si deseamos seguir por un lado en la iglesia o seguir por un lado en el mundo. El espíritu del mundo nos tiene amarrados y atados. Él quiere vernos infelices. No podemos estar prestándole atención a ese oído sucio de él. Él le habla también. Él le pone trampas. Él es experto en poner trampas. Él quiere que usted se mantenga perturbado, angustiado, tribulado. Él quiere que usted esté triste. Él quiere que usted tenga desesperanza. Él no quiere. Él no quiere que usted busque a Dios. Él no quiere. Pero así es, hermanos. Dios es bueno. Y Dios tiene misericordia a cada uno. Él tiene el control de su vida. Amén. La gloria sea para Dios. Reprendemos toda atmósfera negativa que puede abundar en este lugar. Todo espíritu impuro que se mueve por medio de las personas. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Porque aquí tiene el control Cristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Un aplauso para el Señor, hermanos. Aquí tiene el control Jesucristo. El diablo puede utilizar personas, instrumentos para que distraigan. Pero no. Nosotros somos de Cristo. Aleluya. Amén. Tengo unos pequeños referentes aquí, hermanos. Solo para que preste su oído. Preste su oído. Ponga mucha atención a estas palabras. Dice hoy. Abre tu corazón. Y abre tu mente. Este es un preámbulo, hermano, para lo que viene. Para el mensaje posterior que viene. Así que dice, abre tu corazón y abre tu mente para escuchar la voz de Dios. Aleluya. En visión y verás tu futuro. Solo en visión tú podrás ver tu futuro. Padre, habla con poder y autoridad en esta noche. Este es un preámbulo, hermanos. Padre, repítalo. Repítalo conmigo. Padre, habla con poder en esta noche. Repítalo de nuevo. Padre, habla con poder en esta noche. Con más fuerza, hermanos. Padre, habla con poder en esta noche. Aleluya. Reconociendo que no soy nadie. Dígale, dígale, dígale al Señor. Reconociendo que no soy nadie delante de ti. Dígale al Señor. Reconociendo que no soy nadie delante de ti. Que puedes poner a quien tú quieras. En mi lugar. Si no hablo ni hago tu voluntad. ¿Cuánto lo creen? Y dígale, afirma mis pies en la roca, oh Señor mío, dígale. Afirma mis pies en la roca, oh Señor mío. Nosotros estamos establecidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos creen que somos la iglesia del Dios viviente? ¿Cuántos creen que somos la iglesia del Dios viviente? ¿Cuál es la iglesia del Dios viviente? La verdadera, hermanos. La iglesia, Dios de la Biblia. Lea la Biblia, ahí está la verdad. Amén. Seguimos, hermanos. Ya casi termino. Dios no está limitado. ¿Cuántos creen que Dios no está limitado? Amén. El que está limitado somos nosotros. Dios es ilimitado. Él es ilimitado. Los que estamos limitados ante Él somos nosotros. Él está esperando que usted se humille. Aleluya. Aleluya. Qué pueblo tan pasivo. El Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Aquí se vino a alabarle, a glorificarle, a exaltarle el nombre de Dios. Así que, alábale, alábale que Él vive, alábale. Alábale, alábale que Él vive, alábale que Él vive, alábale que Él vive. Aleluya. Alábale que Él vive. Alábale. Quite todas esas cargas, quite todos esos miedos, todas esas angustias, todas esas tribulaciones que son entre Dios. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Venimos, hermanos. Dios quiere, dice, proteger a este pueblo. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere proteger a este pueblo. Pero el problema es que su gente no quiere cambiar. Dios quiere proteger a este pueblo, pero el problema es que la gente no quiere cambiar. No quieren. No quieren buscar, no quieren buscar y mucho menos humillarse a Dios. No pongan atención a nada de Dios. No ponen atención a nada de Dios. Si no lo, este mundo, no quieren poner atención a la mano de Dios. Quieren poner atención a lo que este mundo sucio les presenta. Por eso están ciegos y faltos de entendimiento. Cuando usted anda con el espíritu del mundo, usted camina ciego. Usted camina ciego. Porque el espíritu del mundo lo tiene atrapado. Usted quiere buscar a Dios. Si yo le pregunto a esos jóvenes que están ahí, ellos quieren buscar a Dios. Ellos quieren buscar a Dios. Pero no abren su corazón. Y al no abrir su corazón, hermanos, ¿cómo va a entrar el Señor en ustedes? ¿Verdad? Dios quiere cambiarles la vida. Dios quiere transformar la vida. Yo me incluyo, yo les digo a ustedes, yo vengo del mundo, del vil pecado. Y Dios me libertó. Él rompió las cadenas. Él quebró, 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 Él pudrió los yugos que habían sobre mí. Ahora yo me gozo. Yo me gozo en el Señor. Y yo quiero que ese gozo que siento yo, también lo sienta a usted. ¿Por qué lo hizo conmigo? No lo puede hacer con usted. ¿No somos de carne igual? Ese gozo que siento yo, yo quiero que ustedes lo sientan, hermanos. Yo quiero que ustedes se liberen en esta noche. Que el predicador que trae el mensaje, diga, púchica, este Dios está conmigo hoy aquí. ¿A qué vino Juan el Bautista? ¿A qué vino Juan el Bautista? ¿Sabe alguien? A preparar el camino de la venida del Señor. Aquí vamos a tener una noche gloriosa, hermanos. Aunque ustedes miran que está todo pasivo, todo aquí, todo acá. Ese hermano está hablando mucho. No. Dios está conmigo. Y Dios está con usted también. No le cierre su corazón a Dios. El mundo y sus cosas pasarán. Todo lo que el mundo le presenta, el teléfono, el internet, todo eso, la suciedad del diablo, se va afuera. Porque eso es lo que tiene distraída a mucha gente. El teléfono, el Facebook. Yo conozco personas que tienen hasta tres cuentas en Facebook. Yo soy un incógnito en mi estado. Yo soy un incógnito en WhatsApp. Soy un incógnito en Facebook. Soy un incógnito en Instagram. Y si yo les muestro mi celular, van a ver que hay miles de solicitudes de amistad. Imagínense cómo el diablo mantiene engañada a la gente. Por ahí se puede vender usted lo que usted quiera. Ahí puede ser lo que usted desee. Pero mire el enemigo cómo lo tiene agarrado. No queremos, no tenemos tiempo para leer la palabra. No tenemos tiempo para leer un versículo de la Biblia tan siquiera. Pero sí tenemos tiempo para tocar 30, 40, 100, 200, 500 veces el teléfono. Estamos pendientes de la televisión. Estamos en cadena con HCH. Estamos en cadena. Todo el mundo está pendiente de cuántos muertos hay. ¿Cuánta corrupción hay? Pero no queremos buscar la palabra de Dios. Maldonado usted es lo que está. ¿Verdad? Nosotros tenemos, hermanos, que cambiar. Y eso viene de nosotros mismos. Yo estoy aquí en este lugar porque yo lo decidí. Yo dije, este mundo que tengo no sirve. Este mundo está fodrido. Yo no quiero ser parte de ellos. Pero fue una decisión personal, hermanos. Fue algo que yo lo decidí. Dije yo, Señor, ayúdame, le dije yo. Ayúdame, Padre. Porque yo no quiero ser como esos. Si tú me sacaste de ahí, pues úsame, Señor. Para ser un instrumento tuyo. Yo no quiero ser como ellos. Yo no quiero andar en la miseria. No quiero andar en la pobreza. Ahora que yo me paro en un espejo, yo le digo, Señor, gracias. Gracias, porque ¿cómo me tienes? Yo no sé lo que es una enfermedad. Yo no sé lo que es la pobreza. ¿Por qué? Porque el que es fiel, Dios lo respalda. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? El que es fiel, al que es fiel, Dios lo respalda. Dios no deja solo a su pueblo, hermanos. Cancele todo espíritu de miseria. Cancele. No ponga su mirada en Estados Unidos. Ponga la mirada aquí en Guaymaca, que aquí hay mucho para desarrollar. No se deje guiar por la carne. No se deje guiar por la carne. Dios quiere trabajar en su vida. Dios quiere cambiarle una vida. Dios quiere reprender ese espíritu de miseria en usted. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere cambiar la miseria en su vida. Dios quiere transformarle su vida. Dios no quiere que usted esté metido en problemas. Dios no quiere que usted esté metido en deudas. Dios no quiere que usted esté enamorado de un impío que no quiere servir a Dios. Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que usted se distraiga. Dios quiere que usted se entregue a Él. Entréguele sus cargas a Él y mirará que Dios le va a responder en sus peticiones. Como lo ha hecho conmigo. Aleluya. Entréguele sus cargas a Dios. Entréguele sus problemas a Dios y mirará que Dios lo va a respaldar. Pero sírvalo. Alábelo. Glorifícalo. Exáltelo. Haga lo que tenga que hacer con el Señor. Pero humíllese a Él. Humíllese a Él. ¿Cuánto lo creen? No ponga atención a nada de Dios. Sino lo que este mundo sucio le presenta. Por eso están ciegos y faltos de entendimiento. Siempre le damos las gracias. Oigan bien. Siempre le damos las gracias a los que manejan las cosas terrenales. Y no al que hizo la tierra. ¿De dónde viene la riqueza, hermanos? Nosotros no somos pobres. Somos pobres de mentalidad. Dios no nos hizo pobres. Dios se hizo pobre, dice la palabra, para que nosotros fuéramos ricos. Pero ¿qué nos tiene ahí el cautiverio? La desobediencia nos tiene en esas condiciones. La desobediencia a Dios, la falta de humillación a Dios nos tiene pasando por situaciones duras y difíciles. Dios no quiere que usted sufra si usted es hijo de Él. Usted como padre, usted ama a sus hijos, ¿sí o no? Y quiere lo mejor para ellos. Así es Dios con usted. Dios quiere que usted sea un ejemplo para sus hijos. Dios quiere que usted no siga en luchas que no lo van a llevar en ningún camino. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y Dios quiere hablarle en esta noche. Solo humíllese y háblale su corazón. Háblale su corazón a Dios. Él quiere hablar con usted. Él quiere hablar con usted. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él ha tenido siempre misericordia de cada uno de nosotros, no solo de mí. Su misericordia ahora abría en mí. Pero antes era como usted. Antes era como usted. Escuchando la palabra, en un lado, en otro lado, en otro lado. Yo le decía, Señor, ¿qué puedo hacer yo para estar ahí? ¿A quién no se ocupan requisitos? Para buscar a Dios no se ocupan requisitos. El único requisito que Dios pide es la humillación. ¿Quiere protegerse? Levántese tempranito de la mañana. Órale al Señor. Órale en la mediodía, órale en la madrugada, mediodía, en la tarde. Y dígale al Señor, gracias por todo lo que está hoy pasando. Gracias. Pero nosotros estamos viendo que el espíritu del mundo nos está deshaciendo. El espíritu del mundo está haciendo las suyas. Ahorita el diablo está cómodo. Matando gente. Destruyendo gente. Destruyendo hogares. Destruyendo familias. El espíritu del diablo ahorita está feliz de la vida haciendo. ¿No cree que él está contento porque usted está aquí hoy? ¿Me entiende? Dios está contento de que usted está aquí hoy. Pero el diablo no. No mira que él a todo el mundo quiere tener amarrado y atado. Entonces el único que puede liberar de las ataduras del diablo es el espíritu santo. El espíritu santo es el único que puede romper esas cadenas. Que puede quebrantar esos yugos. Que puede pobrir esos yugos. Él es el único. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Busquemos a Dios de corazón esta noche. Y les aseguro que todo les cambiará. Y su vida cambiará de una vez y para siempre. Solo humíllese y huya de sus pecados escondidos y ocultos. ¿Quiénes saben lo que son los pecados escondidos y ocultos? ¿Saben lo que son los pecados escondidos y ocultos? Son aquellos que no son revelados. Son aquellos que usted vive orando y luchando y luchando. Y dice usted, ¿por qué el Señor no me responde? Porque no está de acuerdo. Si usted pasa tres años de estar en el Evangelio y usted mira que Dios no le responde a sus peticiones. Algo está haciendo no usted mal. Es que no es un plan de Dios. No es el plan de Dios. Dios quiere verlo feliz. No lo quiere ver triste. Dios no quiere que sufra. Dios no quiere que a usted a veces las cosas no le salen a uno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros primero miramos la raíz de todos los males. Miramos primero el dinero. No miramos a Dios. Nos olvidamos. Amamos la riqueza. Amamos los bienes. A todos nos gusta tener cosas. ¿Sí o no? Pero nos olvidamos del proveedor. Señor, nos olvidamos que Él es el dueño de todo, de todo, de todo, de todo lo que existe. El dueño de nuestras vidas. Pero nosotros venimos y luchamos y decimos, ¿por qué el Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y por qué esto a mí? ¿Y por qué lo otro? El Señor no solo está callado. En otras palabras, le dice, cuando no le responde, es que no está de acuerdo. Es que no está de acuerdo. Él quiere librarlo. Él quiere sacarlo adelante. Yo no conozco, yo he visto muchas mujeres que salen adelante. Y muchos hombres también que salen adelante. ¿Verdad? Pero tienen otro tipo de pensamientos. Entonces, la humillación es clave, hermanos. Humíese a Dios. Humíese a Dios. Dios quiere hablarte, varón. A ti quiere hablarte, el Señor. Humíllate. El mundo y sus cosas pasarán. Lo único que no pasará es la palabra de Dios. Dios quiere orar en tu vida. Vas a ser un padre de familia. Vas a saber lo que es amar a un hijo. Y así como tú vas a amar a tu hijo, así te ama Dios. Dios te ama. Y no sabes de cuántas cosas te ha guardado. Y tú lo sabes. Igual que usted. Usted sabe cuántas cosas Dios le ha guardado. Así que, el tiempo es a premio también. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por esta maravillosa reflexión. Espero que no me escuche a mí. Escuche la palabra de Dios, porque Él es el que habla por medio de mí. No sé por quién está hablando estas pequeñas palabras. Lo único que le digo es que abra su corazón en esta noche. Abra su corazón. No lo abra para mí, ábralo para Dios. Dígale, Señor, toma mi corazón. Tómalo, dígale. Toma mi corazón. Límpialo con hisopo, dígale. Límpialo con hisopo. Yo quiero que tú me limpies mi corazón en esta noche, dígale. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes. Yo quiero que tú te lleves mis problemas, mis cargas. Yo quiero que tú te lleves mi deuda. Yo quiero que tú te debes mis cosas, mis pensamientos escondidos y ocultos que hay en mí. Quiero que te los lleves. Amén. La gloria es de Dios. ¿Cuántos le creen? Aleluya. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le aman? Bendito a qué. Ánimos, hermanos. Un aplauso para el Señor. Un aplauso no lo hagan para mí. Yo no soy nadie. Yo ni sé quién soy yo. Yo solo sé que soy un hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Así que yo me gozo, hermanos, de poder haber compartido con ustedes esta pequeña reflexión en esta noche. ¿Verdad? Y le doy gracias a Dios por el privilegio. ¿Verdad? Por el privilegio que me da. ¿Verdad? Porque los privilegios solo Dios los da. ¿Cuántos le adoran? Aleluya. Dejamos al hermano Merejildo con ustedes.